¿Qué es la protección constitucional? ¿Qué es la protección constitucional? Organización del Poder Judicial, veto presidencial, interpelación ministerial, económicos y hacendarios, sociales, régimen constitucional de los partidos, jurídicos, rigidez constitucional, políticos. División de poderes dentro de los instrumentos políticos destinados a la defensa de la Constitución. García Laguardia señala que posiblemente el más conocido de ellos es el de la división de poderes, formulada en los siglos XVII y XVIII entre la Ilustración y la Teoría Política del Liberalismo, teoría orientada a contener a los diversos poderes dentro de sus propias competencias y a limitar el ejercicio del poder. La separación o división de poderes o de las funciones del Estado, como lo afirma Rodrigo Borja, es una característica esencial de la reforma republicana de gobierno. Consiste básicamente en que la autoridad pública se distribuye entre los órganos legislativo, ejecutivo y judicial, de modo que a cada uno de ellos corresponde ejercer un cúmulo limitado de facultades de mando y realizar una parte determinada de la actividad gubernativa. La división de poderes en la actualidad es la columna vertebral del esquema político republicano y es además el rasgo que mejor define al gobierno constitucional, cuya característica fundamental es la de ser un gobierno de poderes limitados. Sin embargo, tal y como lo afirma el INEC, dicha división no debe ser entendida como la división del poder mismo, ya que el poder del Estado es uno. Cada órgano de aquel representa dentro de sus límites el poder del Estado. Es posible, pues, hablar de una división de competencia, pero no de una división de poderes. Entonces, ya que dicho principio aparece consignado en la mayoría de constituciones de los estados modernos y que los teóricos del constitucionalismo contemporáneo consideran que la idea de la división de poder ha sido superada, es conveniente citar a Karl Loweistein, quien magistralmente nos permite delimitar la forma en que debe ser entendido e interpretado este principio en el contexto constitucional actual. Desde entonces, el principio de la separación de poderes pertenece al bagaje estándar del Estado constitucional. Incluso la más joven colección de constituciones después de la Segunda Guerra Mundial se mantiene firme en dicho principio, sin tener en cuenta su superación y alejamiento de la realidad en el siglo XX. Un simple vistazo a la forma más corriente del gobierno, el parlamentarismo hubiera podido convencer a los autores constitucionales de que el poder legislativo y el ejecutivo no están separados, ni personal ni funcional. Los miembros del gobierno son miembros del parlamento. Se han producido, pues, una interpretación, una integración de estos dos poderes. Sin embargo, es necesario reconocer que no solo cuenta el hecho de que dos más arraigados no pueden ser fácilmente descartados, sino que la razón para esta actitud conservadora de las nuevas constituciones yace en las dificultades casi insuperables de formular la nueva conformación del poder en el texto constitucional. Lo que en realidad significa la así llamada separación de poderes no es ni más ni menos que el reconocimiento de que, por una parte, el Estado tiene que cumplir determinadas funciones, el problema técnico de la división de trabajo y que, por la otra, los destinatarios del poder salen beneficiados. Si estas funciones son realizadas por diferentes órganos, la libertad es el telos ideológico de la teoría de la separación de poderes. La separación de poderes no es sino una forma clásica de expresar la necesidad de distribuir y controlar respectivamente el ejercicio del poder político. Lo que corrientemente, aunque de manera errónea, se suele designar como la separación de los poderes estatales es en realidad la distribución de determinadas funciones estatales a diferentes órganos del Estado. El concepto de poder especial a profundamente enraizado que está debe ser entendido en este contexto de una manera meramente figurativa. Es por ello que se preferirá la expresión separación de funciones a la separación de poderes. Es necesario tener bien claro que el principio de la necesaria separación de las funciones estatales según sus diversos elementos sustanciales y su distribución entre diferentes detentadores ni es esencial para el ejercicio del poder político ni representa una verdad evidente y válida para todo tiempo. El descubrimiento e invención de la teoría de la separación de funciones estuvo determinado por el tiempo y las circunstancias como una protesta ideológica de liberalismo político contra el absolutismo monolítico de la monarquía. En los siglos XVII y XVIII, al demostrar el libertad en sus diferentes elementos, el racionalismo liberal quería destruir el misticismo estatal del absolutismo divino de la monarquía. Este proceso recibió su puño específico ante la necesidad ideológica de establecer y proteger la libertad individual. Sólo el liberalismo constitucional identificó la libertad con la separación de poderes políticos. Controles intraórganos e interórganos. El principio de la división de poderes o de asignarle a cada uno de los organismos del Estado una función determinada necesita complementarlo con un sistema de contrapesos que evite el abuso de poder por parte de los organismos estatales, así y con el fin de mantener el equilibrio de los organismos del Estado y para evitar el abuso o exceso en el ejercicio de las funciones que a cada uno le ha encomendado a la Constitución, está previsto controles que van a lo interno de cada organismo y otros que se efectúan entre los mismos. Así, los primeros son denominados controles intraórganos o verticales y los segundos controles interórganos u horizontales. Los controles intraórganos o verticales que son denominados propiamente controles políticos intraorgánicos son instrumentos jurídico-políticos que operan dentro de un mismo órgano de poder público para limitar y controlar su ejercicio y funcionamiento. Los controles intraórganos u horizontales que son denominados propiamente controles políticos e interorgánicos son instrumentos jurídico-políticos que desde el ámbito normativo constitucional se depositan en los organismos de la tríada clásica, legislativo, ejecutivo y judicial y en los órganos de control y defensa de orden constitucional para controlarse y limitarse recíprocamente en el ejercicio de sus funciones económicos y hacendarios. García Laguardia argumenta que otros instrumentos protectores se establecen para garantizar la pureza en el manejo de los recursos y su utilización dentro de los límites constitucionales conforme al artículo 171, literal C, constitucional, corresponde al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios conforme a las necesidades del Estado y determinar las bases de su recaudación. El presidente de la República a través del ministerio correspondiente quien debe presentar para su aprobación con no menos de 120 días de anticipación a la fecha en que principiará el ejercicio fiscal el proyecto de presupuesto que contenga en forma programática el detalle de los ingresos y egresos de Estado artículo 183, literal J, el Congreso de la República puede aprobar, modificar o improbar a más tardar 30 días antes de entrar en vigencia el presupuesto de ingresos y egresos del Estado artículo 171, literal B también posee la facultad de aprobar o improbar anualmente en todo o en parte y previo informe de la Contraloría de Cuentas el detalle y justificación de todos los ingresos y egresos de las finanzas públicas que le presente el Ejecutivo sobre ejercicio fiscal anterior artículo 171, literal D de nuestra parte consideramos que en efecto son controles económicos y hacendarios pero que los mismos encajan en los controles interorgánicos en su ejecución pueden participar diferentes órganos del Estado pero fundamentalmente es una facultad que ejerce el Congreso de la República la Contraloría General de Cuentas como órgano técnico de control y por supuesto el ciudadano sociales régimen constitucional de los partidos apunta García Laguardia que otros instrumentos son de carácter social y se orientan a la preservación del orden constitucional a través de los órganos intermedios especialmente los partidos políticos y los grupos de presión a los que se les da participación en el proceso de poder en Guatemala se han sucedido las mismas etapas que se han producido en el constitucionalismo mundial con respecto a la constitucionalización de los partidos después de una primera fase de rígida oposición a los mismos en la legislación del Estado policía y aún en aquellas extremadamente individualistas del Estado surgido de la Revolución Francesa y después de otra de absoluto agnosticismo al respecto propia del Estado moderno de orientación liberal en el curso del siglo XX se ha pasado últimamente a la fase de su progresiva disciplina y es publicista culmina luego a veces sobre todo en los Estados autoritarios y de democracia marxista en una incorporación integral mediante la concesión a los mismos estatus de personas jurídicas con relieve constitucional para el caso guatemalteco reseña a Gasteri y a la Guardia en una primera fase la actitud de los constituyentes fue semejante a la de los clásicos liberales europeos y norteamericanos estaban dominados por el mismo temor al peligroso vicio del espíritu del partido que informaba a los padres fundadores y en general a los cuerpos intermediarios que se colocaban entre el Estado y los ciudadanos depositarios de la soberanía hablo de partidos o más bien de facciones perniciosas siempre en un Estado libre afirmaba Pedro Molina uno de los diputados más importantes del primer congreso constituyente centroamericano de 1823 y 1824 sin embargo en su segunda fase y con motivo de la ampliación del catálogo de derechos individuales que recogió la constitución liberal de 1879 se incorporó el derecho de asociación que en un amplio sentido genérico reconocía el de hacerlo con finalidades políticas y formalizaba limitaciones a las organizaciones religiosas al constitucionalizar un punto programático de la reforma el paso al reconocimiento expreso se dio en la constitución de 1945 que inaugura el ciclo de constitucionalismo social y que fue producto de la revolución cívico-militar que derrocó al dictador Jorge Ubico en 1944 en la constitución de 1956 se mantuvo el reconocimiento constitucional y recoge expresamente la prohibición contra los partidos de orientación marxista aunque en el tratamiento general del tema así como en el del sufragio se produce una tecnificación del aparato constitucional en la constitución de 1965 el libre juego de fuerzas y opiniones y la competencia abierta por el control del poder político son reconocidos y dentro de este esquema las asociaciones políticas juegan un papel esencial como intermedias entre el poder público y el pueblo organizado el cuerpo electoral dentro de la tendencia de preservación del sistema y contención de grupos adversos se ha constitucionalizado la prohibición del funcionamiento de organizaciones marxistas con la constitución de 1985 desaparece la proscripción a los partidos políticos con ideologías de izquierda y se da la apertura a la diversidad ideológica dentro de la institucionalidad en la actualidad se conceptúa a los partidos políticos como un grupo de ciudadanos organizados permanentemente que se asocian en torno a una ideología intereses y un programa de acción con el propósito de alcanzar o mantener el poder político para realizarlos se trata de obtener el poder por los medios legales especialmente mediante elecciones aunque también existen partidos que en determinadas circunstancias usan medios revolucionarios y fuera de las leyes pero son menos numerosos que aquellos que dentro de la legalidad desde nuestra perspectiva los partidos políticos son uno de los principales mecanismos a través de los cuales se hace viable la democracia representativa constituyen vehículos por medio de los cuales la voluntad intereses y necesidades de la población son transformados en planes de trabajo a desarrollarse en el ejercicio del poder público en sí son los vehículos por medio de los cuales la voluntad soberana se transforma en manifestación de soberanía en el ejercicio del poder público el fracaso al que se ha encaminado la democracia guatemalteca deriva en parte de la ausencia de verdaderos ciudadanos y de la inexistencia de auténticos partidos políticos que sean capaces de recolectar la voluntad popular y transformarla en acciones de poder público en Guatemala las agrupaciones que gozan de la calidad formal de partidos políticos carecen en su generalidad de continuidad orientación ideológica definida de auténticos planes de gobierno y de cuadros idóneos para ejecutarlos en caso de asumir el poder por ello sus representantes al asumir cargos de poder lejos de fortalecer el sistema democrático y ejecutar el plan de gobierno ofrecido ejecutan agendas particulares que defienden intereses sectarios en detrimento del bien común público jurídicos garcía la guardia señala que la rigidez constitucional es consecuencia del principio de supremacía constitucional un dificultado procedimiento de reforma constitucional contribuye a su defensa a su estabilidad para preservar el texto de circunstancias críticas y además para incorporar el proceso de su enmienda al titular de la soberanía a través del poder constituyente como ya fue expuesto el texto de derecho constitucional la constitución guatemalteca es considerada en cuanto a su posibilidad de reforma de carácter mixto consideramos que es mixta aunque diversos autores no lo consideran así ya que una parte de ellos puede ser reformada por el legislativo ordinario otra de sus partes ofrece dificultad para su reforma porque tiene que ser realizada por una asamblea nacional constituyente y además contiene normas pétreas en cuanto a las normas pétreas existe en la constitución guatemalteca es prudente reafirmar nuestra postura de que si bien creemos que su inclusión en el texto constitucional era necesaria para poder superar el momento histórico que se vivía las mismas no pueden imitar el poder de asambleas constituyentes futuras esto ya lo tenían claro los constitucionalistas desde la misma configuración del constitucionalismo clásico un pueblo siempre tiene el derecho de revisar reformar y cambiar su constitución no puede una generación sujetar a sus leyes a las generaciones futuras garantías constitucionales héctor fix amudio adentrarse al tema de las garantías constitucionales inicia por brindar claridad sobre los términos garantías fundamentales y garantías de la constitución advierte que la expresión garantías dentro del derecho público posee tres diversas connotaciones por un lado la tradicional denominación de garantías fundamentales como sinónimo de derechos utilizada por las constituciones francesas posteriores a la revolución de 1789 por otro aquella concepción que se refiere a los instrumentos sociales políticos y jurídicos para preservar el orden jurídico establecido en la constitución y por último su significación como método procesal para hacer efectivo los mandatos fundamentales fix amudio deriva de esa exposición la distinción contemporánea de que debe existir entre garantías fundamentales entendidas como derechos y garantías constitucionales referidas a los medios procesales que dan efectividad a los mandatos fundamentales cuando son desconocidos violados o existe incertidumbre respecto de su forma o contenido siguiendo la argumentación de fix amudio hernández valle apunta que en su sentido moderno las garantías constitucionales están constituidas por los instrumentos jurídicos predominantemente de carácter procesal cuya finalidad consiste en lograr la efectividad del ordenamiento constitucional cuando existe incertidumbre conflicto conculación o amenaza de violación de este ordenamiento de guatemalteco garcía la guardia discípulo de fix amudio parte de la exposición de este procedimiento a ampliar sus afirmaciones y a brindar el concepto de garantías constitucionales que seguimos en el presente texto así indica que el segundo contenido de la defensa de la constitución lo son las garantías constitucionales en cuanto a la confusión entre garantías fundamentales y garantías constitucionales indica durante mucho tiempo se le estuvo como sinónimo de derechos insistiendo sobre un equívoco que se remonta a la declaración francesa de derechos del hombre el artículo 16 de esta declaración decía que toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté asegurada no tiene constitución y en una interpretación equívoca que se volvió histórica pasó a los textos constitucionales especialmente latinoamericanos con el nombre de garantías individuales de la regulación de los derechos humanos el INEC formuló la visión distinta de las garantías constitucionales a su criterio en ella se incluyen tanto los mecanismos internos de defensa como los mismos derechos tutelados por la constitución con ello iguala genéricamente la defensa de la constitución con los derechos fundamentales propiamente dicho esto es ampliado por garcía la guardia quien apunta otro sector de la doctrina en un sentido genérico comprende dentro del término las medidas de protección constitucional y además las propias garantías procesales así el término garantía sería sinónimo de defensa constitucional jorge jeline hablaba de garantías de derecho público para referirse a aquellos medios establecidos por el constituyente para preservar el ordenamiento del estado león de guí las dividía en garantías constitucionales preventivas y represivas en américa latina las ideas de estos dos tratadistas han tenido una clamorosa influencia durante muchos años en las facultades de derecho sin embargo continúa garcía la guardia actualmente el concepto de garantías tiene otra significación propiamente procesal las garantías son medios técnicos jurídicos orientados a proteger las disposiciones constitucionales cuando estas son infrigidas reiterando el orden jurídico violado según fixamudio como ya fue indicado las garantías constitucionales se integran con los medios jurídicos predominantemente de carácter procesal que están dirigidos a la reintegración del orden constitucional cuando el mismo ha sido desconocido o violado por los propios órganos de poder a pesar de los instrumentos protectores instrumentos destinados a la corrección de una patología constitucional así entendida las garantías constitucionales que contempla la constitución política de la república de guatemala son la exhibición personal el amparo y la inconstitucionalidad de las leyes artículo 263 derecho a la exhibición personal quien se encuentre ilegalmente preso detenido o prohibido de cualquier otro modo del goce de su libertad individual amenazado de la pérdida de ella o sufrir vejámenes aun cuando su prisión o detención fuera fundada en ley tiene derecho a pedir su inmediata exhibición ante los tribunales de justicia ya sea con el fin de que se le restituya o garantice su libertad se hagan cesar los vejámenes o termine la coacción a que estuviese sujeto si el tribunal decretare la libertad de la persona ilegalmente recluida ésta quedará libre en el mismo acto y lugar cuando así se solicite o el juez tribunal lo juzgue pertinente la exhibición reclamada se practicará en el lugar donde se encuentre el detenido sin previo aviso ni notificación es ineludible la exhibición personal del detenido en cuyo favor se hubiere solicitado artículo 265 procedencia del amparo se instituye el amparo con el fin de proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido no hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procederá siempre que los actos resoluciones disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza restricción o violación a los derechos que la constitución y la ley garantizan artículo 266 la inconstitucionalidad de las leyes en casos concretos en casos concretos en todo proceso de cualquier competencia o jurisdicción en cualquier instancia y en casación y hasta antes de dictarse sentencia las partes podrán plantear como acción excepción o incidente la inconstitucionalidad total o parcial de una ley el tribunal deberá pronunciarse al respecto artículo 267 inconstitucionalidad de las leyes de carácter general las acciones en contra de leyes reglamentos o disposiciones de carácter general que contengan vicio parcial o total de inconstitucionalidad se plantearán directamente ante el tribunal o corte de constitucionalidad estas garantías son desarrolladas por la ley constitucional de la materia ley de amparo exhibición personal y de constitucionalidad los conceptos características regulación trámites e incidencias de estas garantías y del AVEAS data son abordados a detalle en los capítulos siguientes la defensa extraordinaria de la constitución un tema que comúnmente es obviado dentro del abanico que da contenido a la teoría de la defensa de la constitución es la defensa de la constitución ante eventos y circunstancias extraordinarias que escapan al común devenir de una sociedad políticamente organizada siendo que la vulneración de la supremacía constitucional del resguardo de la libertad física y de la protección preventiva o reparada de los derechos de las personas son sólo los peligros frecuentes que amenazan el ordenamiento constitucional a este respecto Luis López Guerra apunta son imposibles de predecir la multitud de situaciones de crisis que en forma muy distintas insurrecciones desastres naturales invasiones crisis económicas pueden poner en grave peligro el orden constitucional y el mismo orden social sin que sean suficientes para superar las las atribuciones usuales de los poderes públicos frente a tales situaciones extraordinarias se hacen necesarias unas atribuciones extraordinarias de las autoridades para salvar la vigencia y aún la misma existencia de la constitución se hace necesario para salvar la misma constitución adoptar medidas no previstas en ellas en principio contrarias a sus preceptos la justificación filosófica de los regímenes de excepción en las constituciones de los estados constitucionales de derecho ha sido objeto de amplio debate colocar una institución como los regímenes de excepción en el corazón de una constitución democrática pareciera ser contradictorio uno de los temas actuales de la filosofía política dentro de la visión de los estados que han acogido el modelo democrático lo constituyen el de los estados de excepción que reúne partidarios en los extremos de si constituye una incrustación de sesgo autoritario en las propias entrañas de la democracia o por el contrario si el estado democrático precisa de instrumentos a actualizar cuando en momentos de graves emergencias hasta su propia subsistencia pueda ponerse en riesgo así eso significa restringir de modo transitorio derechos y garantías constitucionales naranjo mesa al explicar el porqué de la inserción de los regímenes de excepción en el modelo de estado constitucional de derecho indica por lo general la organización constitucional está concebida para actuar dentro de la normalidad de tal suerte que la aparición de circunstancias de crisis en un estado de derecho viene acompañada de una especie de choque entre la solidez del derecho preexistente y la presión de los cambios que se pretende imponer el régimen de crisis sea previsto de antemano o sea improvisado siempre supone el otorgamiento de poderes sometidos a controles y limitaciones tanto de carácter jurídico como político tanto formales como materiales los cuales son ejercidos por órganos a su vez previamente facultados por la constitución de esta suerte un estado constitucional que pasa por un régimen de crisis no deja por ello de ser un estado de derecho alzate ríos respecto a la misma razón de ser de la suspensión de garantías se expone las constituciones políticas de los estados modernos tienen por objeto principal la regulación de las relaciones humanas entre sí su interacción con el estado y la correlación de los órganos y ramas de este en situaciones de normalidad sin embargo y dada la imprevisibilidad a la que se encuentra sujeta la vida humana las mismas contemplan regulaciones para las épocas en las que se presenten actos y hechos anormales que pueden afectar la aplicación del orden normativo y existente y cuyo objeto final es la preservación de la vigencia de las instituciones ordinarias y el restablecimiento de su pleno vigor dicha regulación se conoce con el nombre de estados de excepción la declaración la declaración de los mismos conlleva por lo general la concentración de poder por parte de las ramas del estado y en particular del presidente como cabeza de la rama ejecutiva produciendo con ello la posibilidad de abusos por parte del mismo ante la fragilidad de los derechos fundamentales de los simples ciudadanos estas situaciones extraordinarias han acompañado a las organizaciones políticas desde sus inicios en razón de ello el constitucionalismo ha transitado por diversos derroteros para buscarle una salida a estos momentos prudente resulta recordar la sentencia tantas veces repetida de Edgar Bodenheimer el derecho quiebra a veces en época de crisis y cambio social dejando vía expedita a nuevos reajustes de poder en tales épocas el derecho solo tiene posibilidad de conservarse dando pruebas de gran flexibilidad y adaptabilidad así el constitucionalismo ha dado diversas respuestas a las situaciones extraordinarias las mismas han ido desde no contemplar el accionar del gobierno ante las situaciones de peligro extraordinario para la comunidad ante lo cual los poderes públicos asumían poderes extraordinarios en una base constitucional pasando por pretender juridificar en lo posible la reacción ante las situaciones de necesidad previendo habilitaciones a los poderes públicos para que asuman competencias excepcionales más allá de sus atribuciones ordinarias hasta el momento actual en lo que se ha optado para establecer estados regímenes excepcionales en que los poderes públicos pueden asumir competencias predeterminadas las situaciones extraordinarias permiten a las autoridades no adoptar cualquier medida sino aquellas previamente previstas en la constitución o en ley la actual normativa constitucional guatemalteca la constitución y la ley de la materia la ley de orden público han optado por la tendencia que rige al constitucionalismo contemporáneo normal el actual del poder público en momentos excepcionales de la vida societaria con el fin de permitir la comunidad tanto la normativa como institucional del contrato social la constitución además ha agradado las medidas y facultades que se puedan asumir según la gravedad del evento afrontado claro está que la actual ley de orden público ha sido constitución ha sido superada por la realidad que afronta la sociedad guatemalteca pues fue concebida en el contexto de la constitución de 1965 y necesita ser reformada para ser congruente con la constitución vigente el derecho practicio en materia de derechos humanos y con las dimensiones de los retos que el gobierno debe asumir que van desde las inclemencias de la naturaleza hasta los problemas de seguridad pública generados por la delincuencia común y el crimen organizado e incluso el terrorismo finalmente debe quedar claro que las garantías constitucionales no pierden su vigencia y exigibilidad en los momentos de emergencia aprobados o no por el congreso de la república y que en este caso preciso momentos de crisis en que las garantías constitucionales deben operar en salvaguarda de que las facultades extraordinarias asumidas por el gobierno no se transformen en violaciones a derechos humanos la afirmación sostenida en este párrafo es sumamente amplia si bien a manera de ejemplo cuando se limitan los derechos constitucionales de conformidad con el artículo 138 constitucional puede acontecer que se estipule que dentro de los derechos que no se asegurarán en plenitud se encuentra el derecho de detención legal artículo 60 si bien pudiera aceptarse que una persona sea detenida sin que media orden judicial de igual manera procedería la exhibición personal siendo indiscutible que la suspensión de garantías no faculte a la autoridad pública ni a ninguna otra persona a torturar o someter a actos degradantes e inhumanos al detenido más allá de los propios de la privación de libertad en cualquier caso la exhibición personal es ineludible procedente y además necesaria justicia constitucional la constitución es una norma cualitativamente distinta ya que la misma deriva todo el ordenamiento jurídico en ella del artículo 174 al 181 se regula lo concerniente a la formación y sanción de la ley esto significa que fuera de las especies formas establecidas por el magno texto no pueden crearse normas jurídicas en nuestro país la constitución está llamada a trascender a tener permanencia en tanto que la legislación derivada u ordinaria no de esto se deduce la llamada rigidez de la norma constitucional kelsen afirmó que el orden jurídico no es un sistema de normas de derechos situadas en un mismo plano ordenadas equivalentemente sino una construcción escalonada de diversos estratos su unidad está configurada por la relación resultante de la validez de una norma producida conforme a otra reposa en esta otra norma cuya producción a su vez está determinada por otra en nuestra constitución se establece la jerarquía constitucional en los artículos 44 175 y 204 diversos fallos de la corte de constitucionalidad apuntan dicho extremo dentro de los principios fundamentales que informan al derecho guatemalteco se encuentra el de supremacía o superlegalidad constitucional que significa que en las cúspides del ordenamiento jurídico está la constitución y esta como ley suprema es vinculante para gobernantes y gobernados a efecto de lograr la consolidación del estado constitucional de derecho esta superlegalidad constitucional se reconoce con absoluta precisión en tres artículos de la constitución política de la república 44 175 y 204 gaceta número 34 página 2 expediente número 205 94 sentencia 03 1194 el primer párrafo del artículo 175 de la constitución obliga al congreso de la república a adecuarse a la ley fundamental en la formulación de las leyes debe repararse de en la degradación de leyes que integra el sistema legal en el que teniendo como pináculo la ley establecida en las leyes constitucionales y luego las ordinarias que admiten también en atención a la votación calificada y simple que ha merecido el congreso advierte la prevalencia de una generalmente leyes orgánicas frente a las restantes cuando ella se denuncia en colisión la supremacía constitucional el principio de supremacía constitucional es el substrato del sistema constitucional es una garantía sustancial en torno de la cual gravitan otras que posibilitan su plena vigencia y por ello ha afirmado Esteban Echeverría que en torno a la constitución las normas gravitan como los astros en torno al sol la educación de las normas la adecuación de las normas jurídicas a la constitución es siempre prenda de seguridad y paz social porque la constitución es el límite de la voluntad humana en el gobierno y garantía de los gobernados en este carácter expresa César Enrique Romero radica la importancia superlativa que la constitución porque sobre todas las cosas según la vieja definición de Borgue Dau ella es una ley de garantías garantía de la nación contra las usurpaciones de los poderes a los cuales ha debido confiar el ejercicio de su soberanía y garantía también de la minoría contra la onipotencia de la mayoría al decir de Eichsenma las relaciones entre el derecho y el derecho interno sobre el tema han sido formuladas tres posiciones uno los criterios dualistas dos los criterios monistas tres las tesis eclécticas o integradoras uno criterios dualistas según los cuales el derecho internacional y el derecho interno son dos realidades distintas e independientes sin coincidencias y por tanto sin conflictos entre sí es decir como afirma Triepel el derecho interno disciplina las relaciones internas del estado y el derecho internacional público regula relaciones entre estados dos los criterios monistas estos consideran que el sistema jurídico es un solo universo dentro del cual se ubica el derecho internacional y el derecho interno pero el primero está jerárquicamente superior a segundo en razón de la norma pacta sunt servanda tres las tesis ecléticas o integradoras también sostienen la existencia de un universo jurídico el cual corresponde tanto el derecho internacional como el derecho interno con la particularidad de que las relaciones entre ambos no son de prevalencia como afirman los monistas sino de coordinación la adscripción de la legislación guatemalteca en cualquiera de estas posiciones ha sido materia de polémica entre constitucionalistas e internacionalistas sosteniendo estos últimos la sucesión del derecho interno al internacional mientras que los primeros abogan por la ortodoxia jurídica traducida en la supremacía constitucional el artículo 46 constituye constitucional que establece preeminencia del derecho internacional establece el principio general de que en materia de derechos humanos los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno ha generado profunda discusión sobre el tema ya que el precepto transcrito pareciera revelar la prevalencia del derecho internacional de los derechos humanos sobre el interno la denominación derecho interno según una de las tendencias es comprensiva de todo el orden jurídico guatemalteco el cual da inicio con la magna carta y concluye con las disposiciones reglamentarias así lo entienden calificadas opiniones como las de Kelsen Berdros Austin y Trepel para quienes el derecho interno de un estado principal con sus normas fundamentales el sustento de esta posición pareciera irrefutable por la claridad de algunas disposiciones como el artículo 9 de la ley del organismo judicial que prescribe supremacía de la constitución los tribunales de justicia observan siempre el principio de la jerarquía normativa y de supremacía de la constitución política de la república sobre cualquier otra ley o tratado internacional salvo los tratados o comisiones sobre derechos humanos ratificados por Guatemala que tienen prevalencia sobre el derecho interno carecen de validez de las disposiciones que contradigan a una norma de jerarquía superior incluso una ley de rango constitucional la ley de amparo exhibición personal y de constitucionalidad es muy puntual sobre este aspecto ya que el artículo 3 de la misma determina supremacía de la constitución la constitución prevalece sobre cualquier ley o tratado no obstante en materia de derechos humanos los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala prevalecen sobre el derecho interno y la propia corte suprema de justicia en sentencia del 12 de octubre de 1990 dentro del expediente 71-90 señaló esta corte estima que si bien en materia de derechos humanos los tratados y convenciones internacionales prevalecen sobre el derecho interno inclusive la constitución sin embargo esta posición colisiona con el contenido del artículo 204 constitucional que establece condiciones esenciales de la administración de justicia los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán obligadamente el principio de que la constitución de la república prevalece sobre cualquier ley o tratado el profesor rodolfo roms moser valde avellano en la ponencia aplicación del derecho internacional de los derechos humanos en el derecho interno guatemalteco presentada en el séptimo encuentro de presidentes y magistrados de los tribunales constitucionales y de las salas constitucionales de américa latina celebrado en extranburgo en el año 2001 establece esa aparente disyunción con esa base puede afirmarse que el artículo 204 es una norma general que indica a los jueces la jerarquía en el sistema normativo guatemalteco sin embargo el precepto contenido en el artículo 46 de la norma suprema contiene una excepción a la regla general al indicar que en materia de derechos humanos los tratados o convenciones internacionales aceptados y ratificados por guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno ambas normas son perfectamente compatibles y aplicables siendo una general y otra particular la razón a esta argumentación se desprende claramente de los artículos 3 y 114 de la ley de amparo de exhibición personal y de constitucionalidad a presencia de los criterios disimiles sobre el punto de opiniones de exmagistrados de la corte de constitucionalidad el profesor Maldonado Aguirre ha dicho al momento y sin que ello sea definitivo o inconmovible la ubicación que la corte de constitucionalidad ha reconocido al derecho internacional de los derechos humanos ha sido la del tramo constitucional esto es que las normas de derechos humanos ingresan al ordenamiento y son vinculantes con fuerza normativa igual a la de la constitución así adquieren fuerzas superiores sobre todo el ordenamiento interno sin embargo no les quiso reconocer posibilidades reformadoras ni derogatorias de la propia constitución sin embargo de lo que no ha quedado duda es que la corte de constitucionalidad reconoce el derecho internacional de los derechos humanos categoría igual paralela u homóloga a la de las constitucionales mientras que el profesor Pinto Acevedo ha considerado en síntesis puede afirmarse que el artículo 46 de la constitución debe interpretarse en el sentido de que en materia de derechos humanos los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno extendiéndose por derecho interno a la normativa ordinaria pero nunca la constitución a la que no podrán contrariar así en caso de existir una norma de un tratado sobre derechos humanos aceptados y ratificados por Guatemala que contradijera una disposición constitucional la disposición del tratado podría ser declarada inconstitucional y como consecuencia dejaría de subir efectos sin embargo la corte de constitucionalidad supremo intérprete de la constitución ha establecido que la constitución política la república prevalece indiscriminadamente sobre las disposiciones de derecho internacional en general al respecto a dicho esta corte estima conveniente definir su posición al respecto para ello parte del principio hermenéutico de que la constitución debe interpretarse como un conjunto armónico en el significado de que cada parte debe determinarse en su forma acorde con las restantes que ninguna disposición debe ser considerada aisladamente y que debe referirse la conclusión que armonice y no la que coloque en pugna las distintas cláusulas del texto en primer término el hecho debe entenderse como su reconocimiento a la evolución que en materia de derechos humanos se ha dado y tiene que ir dando pero su jerarquización es la de ingresar al ordenamiento jurídico con carácter de norma constitucional que concuerde en su conjunto pero nunca con potestad reformadora y menos derogatoria de sus preceptos por la eventualidad de entrar en contradicción contra normas de la propia constitución y en este ingreso se daría no por vía de su artículo cuarenta y seis sino en consonancia con el artículo dos de la convención por la del primer párrafo del cuarenta y cuatro constitucional el artículo cuarenta y seis jerarquiza tales derechos con rango superior a la legislación ordinaria o derivada pero no puede reconocerse ninguna superioridad sobre la constitución porque si tales derechos en el caso de ser lo guardan armonía con la misma entonces su ingreso al sistema normativo no tiene problema pero si entraren en contradicción con la carta magna su efecto sería modificador o derogatorio lo cual provocaría conflicto con las cláusulas de la misma que garantizan su rigidez y superioridad y con la disposición que únicamente el poder constituyente o el reprendo popular según sea el caso tiene facultad reformadora de la constitución artículos cuarenta y cuatro párrafo tercero ciento setenta y cinco párrafo primero doscientos cuatro doscientos setenta y siete doscientos setenta y ocho doscientos setenta y nueve doscientos ochenta y doscientos ochenta y uno de la constitución política por otro lado la pretensión de preeminencia sobre la constitución tendría sentido si la norma convencional entrase en contraversión con la primera puesto que la compatibilidad no ofrece problemas a la luz de lo establecido en artículo cuarenta y cuatro constitucional pero resulta que el poder público guatemalteco está limitado a ejercer sus funciones dentro del marco de la constitución por lo que no podría recurrir al perfeccionamiento de un convenio o tratado internacional que la contravenga los tratados y convenios internacionales en contra cuya categoría se encuentra la declaración americana de los derechos humanos y deberes del hombre la declaración universal de los derechos humanos y la convención americana sobre derechos humanos no son parámetro para establecer la constitucionalidad de una ley o una norma pues si bien es cierto el artículo cuarenta y seis de la constitución le otorga preeminencia a esos cuerpos normativos sobre el derecho interno lo único que hace es establecer que en la eventualidad de que una norma ordinaria de ese orden entre en conflicto con una o varias normas contenidas en un tratado o convención internacional prevalecería estas últimas pero ello no significa como se dijo que las mismas pueden utilizarse como un parámetro de constitucionalidad por consiguiente en lo referente a este punto debe declararse que no se da la violación a ninguna norma de la constitución política de la república justicia constitucional y jurisdicción constitucional dicho está entonces que todo deriva de la constitución y toda y todo ha de legitimarse por su concordancia directa o indirecta con la misma si no es así la norma discordante nula carece de validez conviene recordar sentencias de la corte de constitucionalidad en la que se ha afirmado lo siguiente en el ejercicio de la magistratura de lo constitucional no puede obviarse que la labor de enjuiciamiento de constitucionalidad de actos de gobierno sobre todo en aquellos en los que el ejercicio del just imperium se pretende la regulación de conductas autónomas de los órganos estatales las controversias a dirimir pueden tener elevada connotación política pero en estos casos la posición de este tribunal es la que en ejercicio de sus competencias decide la solución de dichos conflictos con sustento en criterios eminentemente jurídicos la supremacía constitucional exige que todas las normas jurídicas se conformen con los principios y preceptos de la constitución parámetro para el control de la constitucionalidad de las leyes a la corte de constitucionalidad supremo intérprete de la carta magna corresponde la función esencial de defensa del orden constitucional y congruente con ella la de reconocer exclusivamente en única instancia de las impugnaciones interpuestas contra leyes reglamentos o disposiciones de carácter general objetadas parcial o totalmente de inconstitucionalidad lo anterior implica que las normas que desarmonicen con la constitución al ser denunciadas serán sometidas a proceso y una vez establecida su disconformidad en el fallo que se prefiera se declarará su nulidad al hablar de enjuiciamiento necesariamente se alude al proceso jurisdiccional cuya finalidad es solucionar conflictos de interés mediante una sentencia pero dice Joan Colombo Campbell si el debido proceso es constitucional produce como resultado natural la aplicación imperativa del principio de supremacía constitucional garantizando así eficacia real un órgano público o una persona con su acción o omisión generan como resultado la interacción valórica formal o sustancial de preceptos o principios contenidos en la constitución política discurrir sobre la tutela constitucional y el enjuiciamiento de normas violadoras del magno texto nos sitúa indefectiblemente en el hábito de la justicia constitucional expresión que modernamente alude a los mecanismos o instrumentos que el derecho ha creado para garantizar la superioridad de la constitución e implícitamente de los preceptos que dicta al parecer preclaros maestros como el invocado Colombo Campbell y Néstor Pedro Tahuas encuentran sinominia entre el vocablo justicia constitucional y el derecho procesal constitucional al menos eso infiero de consideraciones como la siguiente el proceso constitucional se ocupa sustancialmente de tutelar el principio de la supremacía constitucional o bien el proceso constitucional es el conjunto de actos relacionados entre sí realizados por o ante la magistratura constitucional y que permite desarrollar la actividad constitucional el profesor Colombo advierte que esta es la tesis que en Argentina sostienen entre otros Néstor Pedro Zahuez y Jorge Peirán el de jurisdicción es un concepto difuso algunos lo entienden como un poder del estado y otros como un deber de este para los ciudadanos resulta más apropiado hablar de función jurisdiccional distinguiéndose entre las aflicciones que interpretan esa función como un poder y los concrecistas que la entienden como deber en los primeros aflora el contenido público enfatizado en la actuación del derecho objetivo mientras que los segundos privilegian en la jurisdicción el derecho privado destacando la tutela de intereses en conflicto y su justa decisión como todas las discusiones suscitadas en la enciclopedia jurídica esta asume una conclusión simbólica al identificar a la jurisdicción como un poder deber del estado es un poder por cuanto se manifiesta como la facultad de lograr la sujeción de la colectividad a sus mandatos preservando la paz social al impedir que los miembros del cuerpo social tengan que hacerse justicia por su propia mano por otra parte siendo que la jurisdicción es una atribución exclusivamente estatal los ciudadanos tienen la facultad fundamentada constitucionalmente de requerir a través de los órganos correspondientes la prestación de tutela que deviene por consiguiente en un deber para el estado usualmente la jurisdicción se identifica en dos sentidos como la actuación del derecho objetivo tutelando derechos e intereses específicos y como el conjunto de órganos que la representan en los órganos judiciales y en su actuación se ubica la jurisdicción el punto que cuando un poder diferente ejerce actividades típicamente jurisdiccionales podemos inferir que en realidad no tiene jurisdicción sino que está actuando funciones de este carácter en efecto Montero Aroca y Charcón Coronado definen la jurisdicción señalando que es la potestad dimanante de la soberanía del estado ejercida exclusivamente por jueces y tribunales independientes de realizar el derecho en el caso concreto juzgando de modo irrevocable y promoviendo la ejecución de lo juzgado de la anterior definición los autores invocados desprenden que la jurisdicción A es una potestad es decir una derivación de la soberanía que atribuye a sus titulares una posición de superioridad o de supremacía respecto a las personas que con ellas se relacionan llevando incita una fuerza de mando capaz de vincular el comportamiento de los demás incluso acudiendo al uso de la fuerza en el artículo 203 de la constitución política tiene claro a cierto terminológico de hablar de potestad B corresponde al estado en este momento histórico lo que no impide que en otros momentos pudiera no ser así pero aquí y ahora sólo puede entenderse integrada en la soberanía del estado C se ejerce por órganos específicos los juzgados y tribunales lo que implica que estos dentro del estado tienen el monopolio de su ejercicio no pudiendo atribuirse a órganos distintos esta es la llamada exclusividad del ejercicio de la potestad a la que se refieren los artículos 203 de la constitución y 57 de la ley del organismo judicial D la independencia de los titulares de la jurisdicción es característica esencial hasta el extremo de que sin independencia no puede existir ejercicio de la jurisdicción artículo 205 de la constitución y la función de los titulares de la jurisdicción se resuelve en la realización de derecho en el caso concreto es decir en la actuación del derecho objetivo mediante su aplicación al caso concreto que es lo que suele denominarse juzgar y promover la ejecución de los juzgados artículo 203 de la constitución y 57 de la ley del organismo judicial conclusivamente al referirme a jurisdicción constitucional asumo también la explicación desde dos criterios razonándola a partir del órgano que actúa y por eso será jurisdicción constitucional la ley que produce los tribunales de esa naturaleza o bien la interpretación se fundamenta en la materia sobre lo que conocen los jueces al aplicar los principios de supremacía y control constitucional los artículos 268 de nuestra constitución y 149 de la ley de amparo exhibición personal y de constitucionalidad establece que la corte de constitucionalidad tiene como función esencial la defensa del orden constitucional esta función esencial no está limitada al enjuiciamiento de leyes indicadas de inconstitucionalidad sino abarca otras competencias a saber la defensa de los derechos fundamentales a través del amparo la interpretación de la constitución mediante la opinión consultiva el encuadramiento del estado a las normas constitucionales la protección de los derechos humanos etcétera cumplido Cereceda y Nogueira Alcalá se ascriben a esta consideración al admitir que en la justicia constitucional es posible distinguir tres sectores la jurisdicción constitucional de la libertad la jurisdicción constitucional orgánica y la jurisdicción transnacional la jurisdicción constitucional de la libertad incluye los instrumentos articulados para la protección de los derechos humanos en su dimensión individual y social dentro de los cuales figura el proceso de amparo y la exhibición personal la jurisdicción constitucional orgánica se refiere a los mecanismos para resolver las contiendas o conflictos de competencias entre los distintos órganos que integran el poder del estado y entre las autoridades centrales y locales en los estados federales y la tercera nace de la influencia cada vez mayor de las normas jurídicas internacionales como el derecho comunitario transnacional sobre el ordenamiento constitucional en la segunda mitad del siglo XX generándose nuevas posibilidades de conflictos en la aplicación de las disposiciones del derecho interno en relación con las disposiciones jurídicas internacionales entendiéndose en esto entonces como la jurisdicción constitucional transnacional el control de la constitucionalidad de las leyes el genuino estado de derecho no solo limita sino controla los posibles excesos del poder del estado tal como puede ser ejercido mediante dos sistemas el político de efectos meramente preventivos y el jurisdiccional que es básicamente reparados pero que también puede ser preventivo el control político este mecanismo se concreta ante la promulgación de la ley y por esas circunstancias se le atribuyen efectos preventivos en oportunidades se trata de una función meramente consultiva y su aplicación corresponde a órganos no jurisdiccionales sino políticos tales el congreso el consejo constitucional o el presidente su fundamento histórico se sitúa en la pretensión de eludir las intervenciones de los jueces ya que en alguna época de manera arbitraria estos incursionaban en la esfera de otros poderes quizá el sustento ideológico de este control se encuentra en la teoría de la separación de los poderes que en su más rígida formulación estima absolutamente inadmisible toda conducta de interferencia de los jueces en la espera del poder legislativo en Guatemala aunque es más relevante el control jurisdiccional existe también un control político está contenido en el artículo 183 literal h de la constitución el cual regula el derecho de veto que tiene el presidente de la república este precepto debe vincularse a la literal a del mismo artículo que señala como deber del presidente cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes es decir el presidente puede vetar una ley alegando su inconstitucionalidad aunque como se ve en el artículo 272 literal h corresponde finalmente a un control jurisdiccional que es la corte de constitucionalidad emitir opinión el control jurisdiccional el control jurisdiccional adivino al inicio del siglo 19 en 1803 cuando el juez Marshall magistrado presidente de la suprema corte de eeuu de américa dictó la célebre sentencia del caso marbury versus madison en ella puso de manifiesto la supremacía constitucional y que las leyes ordinarias no pueden contravenir los principios de la ley superior determinando que es obligación del juez inaplicar las normas inconstitucionales en este famoso fallo hizo surgir uno de los dos sistemas de control de constitucionalidad de las leyes que es el dominado difuso descentralizado o incidental el otro es el concentrado el control difuso tiene su origen a la intervención del juez marshall en el mismo a partir del caso marbury versus madison se desarrolló con amplitud la doctrina del control judicial de constitucionalidad la cual fue sintetizada en los cinco tesis comentando el fallo que elaboró johnson uno la constitución es una ley superior dos un acto legislativo contrario a la constitución no es ley tres es siempre deber judicial decidir entre leyes en conflicto cuatro si la constitución está en conflicto con un acto legislativo el juez debe rehusar aplicar este último cinco si así no se hiciera se habría destruido el fundamento de todas las constituciones escritas toqueville en relación a este sistema ha dicho el juez americano se parece pues perfectamente a los magistrados de otras naciones sin embargo está revestido de un inmenso poder político la causa reside en este solo hecho los americanos han reconocido a los jueces el derecho de basar sus sentencias en la constitución más que en las leyes en otros términos les han permitido no aplicar las leyes que le parezcan inconstitucionales se dice entonces que el difuso es el control de constitucionalidad de las leyes que confía a todos los tribunales de un estado dotándolos de la facultad y obligación de inaplicación en un caso concreto de las leyes que se consideran contrarias a la ley fundamental este control lo opera en diversas formas según los ordenamientos jurídicos que lo adoptan prevaleciendo la preferencia por desarrollarlo en vía incidental dentro del discurso de procesos ordinarios la constitución de los estados unidos de mil setecientos ochenta y siete estableció en su artículo sexto párrafo dos lo siguiente la presente constitución la ley de los estados unidos que en virtud de ella se aprobaren y todos los tratados celebrados a que se o que se celebren bajo la autoridad de los estados unidos serán la suprema ley del país los jueces de cada estado estarán obligados a observarla aun cuando hubiera alguna disposición en contrario a la constitución o en leyes de cualquier estado en este sistema la jurisdicción ordinaria la jurisdicción constitucional está ejercida por los tribunales que constituyen el poder judicial de tal cuenta que cada órgano jurisdiccional conoce los procesos comunes y así también ejerce la jurisdicción constitucional en cuanto a sus efectos estos son esencialmente interpartes y no de anulación sino de inaplicación goza de un efecto ex-tun es decir un efecto retroactivo al momento de aplicación de la norma inconstitucional el llamado sistema concentrado representa la otra modalidad del control jurisdiccional de constitucionalidad y se basa en la existencia de un tribunal ad hoc cuya función básica es enjuiciar con carácter exclusivo la regularidad constitucional de las leyes no siendo posible que los órganos jurisdiccionales ordinarios tomen decisiones al respecto la existencia de los tribunales constitucionales ha sido motivo desde el inicio de los mismos de aguda polémica y es célebre la sostenida al respecto por los profesores Carl Smith y Hans Kelsen el primero hacia 1931 publicó la obra la defensa de la constitución en la cual consideraba que dicha tarea correspondía al poder ejecutivo y ratificaba su posición a los tribunales concentrados semejándolos al directorio napoleónico que según él no decía el derecho pero lo hacía Smith afirmó la inconveniencia de los tribunales concentrados acudiendo que eran entes profundamente politizados por su parte Kelsen en el libro quien debe ser el defensor de la constitución expuso que si bien el control constitucional lo puede ejercer el poder ejecutivo o el poder legislativo es más democrático que esté a cargo de un órgano independiente y autónomo la historia de los tribunales constitucionales da inicio con la creación de tribunal constitucional chelovaco y el acto tribunal constitucional de Austria de 1920 luego surgió el tribunal de garantías constitucionales de España en 1931 el tribunal constitucional italiano en 1948 el tribunal constitucional alemán en 1949 el turco en 1961 el yugoslavo en 1963 en 1959 el tribunal constitucional francés el portugués en 1976 el griego en 1975 y asimismo el en Europa del Este el de Polonia en 1985 el de Hungría en 1989 y en 1991 los de chelovaquia rumania y bulgaria en latinoamérica la la jurisdicción constitucional se ha extendido a Perú en 1979 Chile 1980 Salvador 1982 Guatemala 1985 Costa Rica 1989 creó una sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia Colombia en 1991 Paraguay también creó una sala constitucional en 1992 Bolivia en 1994 Nicaragua en 1995 México mediante las reformas constitucionales de 1994 95 y 99 estableció la Corte Suprema de Justicia como un tribunal constitucional y Honduras lo creó en el año 2001 Los efectos que produce el fallo del tribunal constitucional son distintos a los producidos en el sistema de impuso ya que la sentencia que profiere conlleva la anulación de una ley de ordenamiento jurídico por ser inconstitucional y por consiguiente su efecto es erga omnes otro efecto es la consecuencia ex nunca que se produce al momento de la aclaración hacia el futuro en cuanto a la importancia de los tribunales constitucionales dicen Javier Pérez Royo son una institución vigorosa que no solo no se ha difuminado con el paso del tiempo sino que se ha ido convirtiendo en una institución cada vez más importante en el estado constitucional democrático en los países europeos que tienen tribunal constitucional la historia de la democracia y la de la justicia constitucional han ido juntas alimentándose la una a la otra esta es la razón por la que el tribunal constitucional es una institución de sólido prestigio con con una aceptación muy amplia tanto en la opinión especializada como en la opinión pública en general de hecho suele ser una de las instituciones mejor valoradas en todas las encuestas y Mauro Capeteli ha dicho parece que ningún país europeo que salga de alguna forma de régimen no democrático o de una tensión interna importante pueda encontrar mejor respuesta a la exigencia de reaccionar contra demonios pasados y posiblemente para impedir su vuelta que la de introducir la justicia constitucional inconstitucional en su forma de gobierno sobre la innegable importancia de los tribunales constitucionales cabe citar las siguientes opiniones Van der Merche ha señalado no existe estado de derecho sin tribunal constitucional y García Tenterría afirma que una constitución sin tribunal constitucional que imponga su interpretación y la efectividad de la misma en los casos cuestionados es una constitución herida de muerte de muerte de muerte de muerte de muerte Gracias por ver el video.